Amor Amor inmensurable Amor puro y bendito El amor de mi Cristo Incomparable amor Que aunque el mar se secare Y se esfuma en los montes Que allá en el horizonte No brille más el sol Que aunque en el infinito Los astros no titilen Y aun cuando se terminen Las tardes de arrebol Y aun cuando a sus criaturas No le honren ni la admire Tan grande y tan sublime Su amor siempre es su amor ¿Quién me separará De ese amor tan grande? No temores ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios Aunque el mundo se acabe Su amor es eterno A ese amor tan glorioso A ese amor tan sublime Que quiso redimirme Que quiso redimirme Siendo yo un pecado Hoy con toda mi alma Hoy con toda mi alma Quiero dirigirme Y en mi canción decirle Tu amor es mucho amor ¿Por qué puedo sentirle muy dentro de mi alma? ¿Quién me ha dado esa calma? Que el mundo no me dio Ese amor tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios ¿Quién me separará De ese amor tan grande? No temores ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterno Su amor es eterno